Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a la emisión matutina de 4RD Noticias en este miércoles 25 de noviembre. Una fecha histórica. Hoy recordamos a las mariposas, las vilmente asesinadas hermanas Mirabal. 60 años ya. 60 años han pasado de aquel terrible y fatídico hecho que conmocionó a la sociedad de ese momento y que hoy les recordamos y estaremos por supuesto dándole seguimiento en el día de hoy. En la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en su municipio, Cabecera, Salcedo, estará el primer mandatario Luis Abinader y por allá pues se suscitarán varias informaciones que por supuesto a través de 4RD Noticias estaremos compartiéndole a todos ustedes en nuestras emisiones, tanto a la primera a la una de la tarde como también en la emisión estelar a las seis de la tarde. Soy Alex Santiago y como siempre es un gusto saludar a los que a través de las radios se suman junto a nosotros por Quisqueya FM 96.1 para la zona metropolitana y 98.5 para todo el país e igual Canal 17, ambos estaciones, tanto radio como televisión, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. Les comparto un adelanto de lo que tendremos para hoy, nuestra emisión bien temprano despertando informados con nosotros, reflejado en los titulares. Bienvenidos. Presidente Abinader agotará una amplia agenda este miércoles en la provincia de Hermanas Mirabal. Vaguada se aleja y se pronostica una disminución de las lluvias. Presidente Abinader asegura que la... Bueno, vamos nosotros a comenzar nuestra emisión matutina con el presidente Luis Abinader, quien precisamente, como anunciaban los titulares, viajará este miércoles a la provincia de Hermanas Mirabal para desarrollar una amplia agenda en esa localidad. Veamos a continuación la información con la que aperturamos nuestra jornada informativa para que se entere de por dónde anda el primer mandatario en este día de hoy, mitad de semana. El presidente Luis Abinader viajará este miércoles a la provincia de Hermanas Mirabal para asistir a los actos conmemorativos al 60 aniversario del asesinato de las mariposas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. La ceremonia tendrá lugar en el Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, y de ahí el mandatario realizará un periplo que incluyen varias actividades en la zona. La información la dio a conocer la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia. Entre las actividades, el presidente Abinader realizará una visita a la zona franca de Salcedo, ubicada en la calle Manolo Tavares Justo de esa comunidad. Luego tendrá un almuerzo con la Dirección Política ubicada en la carretera Javilla de Salcedo. Luego encabezará la inauguración de las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos, ubicado en la calle H Mirabal, en el municipio de Salcedo. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Esa frase de Minerva Mirabal nunca se me olvida, nunca se me olvida, ni mucho menos en un día como hoy, en un día como hoy, que la recordamos, 60 años de su partida. La vaguada que afecta al país se aleja, por lo que se pronostica una disminución de las lluvias. Veamos el resumen a través de las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología. La Oficina Nacional de Meteorología informó que este miércoles la vaguada que afecta al país se ubicará al noreste de Puerto Rico. Esto permitirá una disminución de las precipitaciones. Sin embargo, por efecto del transporte de campos nubosos por los vientos alicios del noreste, habrá chubascos dispersos sin descartar algunas tronadas muy aisladas hacia las regiones nord-nordeste, puntos del sureste y los sistemas montañosos. Estas lluvias serán menos frecuentes en las demás regiones. Meteorología indicó que Santo Domingo estará medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. Santiago tendrá incrementos nubosos en ocasiones con lluvias dispersas. La Romana tendrá chubascos dispersos y San Juan estará con nublados parciales y algunas lluvias. La institución indicó que para este jueves se prevé la entrada de campos nubosos que son arrastrados por los vientos del nordeste que dejarán chubascos dispersos en varias regiones. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. 60 años nos distancian de aquel horrendo hecho, el asesinato de las hermanas Mirabal y bueno, hay que recordarles, ¿no? Por un asunto aquel de que si no recordamos nuestra historia estamos condenados a volver a repetirla. Nuestra compañera Saido Vivaral realizó un material interesantísimo que nos acerca a ese momento y así que quiero compartirlo con ustedes. Vamos a verlo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal desafiaron al sanguinario dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y pagaron con sus vidas por ello, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia femenina, un flagelo que, sin embargo, sigue desangrando al mundo. Patria de 36 años, Minerva de 34 y María Teresa de 25, casadas con hijos y conocidas como las mariposas, fueron brutalmente asesinadas a golpes junto al conductor Rufino de la Cruz la noche del 25 de noviembre de 1960, cuando las activistas políticas regresaban de visitar a sus esposos presos en Puerto Plata. Este miércoles se cumplen 60 años del cuádruple asesinato que quedó impune, pero que precipitó la caída del dictador, ajusticiado seis meses después, el 30 de mayo de 1961. En conmemoración del crimen, en 1999, Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en República Dominicana se convirtieron en un ícono de la lucha contra la violencia machista. Este miércoles, el presidente Luis Abinader visitará la provincia Hermanas Mirabal y asistirá al acto conmemorativo por el 60 aniversario de este brutal asesinato que conmocionó al mundo hace seis décadas. Para 4R de Noticias, Seidu Vivaral. Bueno, pienso que cuando maltratas a una mujer, dejas de ser hombre, dejas de ser hombre. Vaya el mensaje, sobre todo para muchos que piensan de una manera contraria a la que nosotros profesamos. Atención hombres, atención caballeros. Les cuento que a propósito del tema, el presidente Luis Abinader encabezó este martes el lanzamiento del plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres en el marco de los 100 días de su gobierno y también el conmemorarse hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Joan Abaes nos amplía. El plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres se dio a conocer mediante el Consejo de Ministros y Ministras Ampliado, el cual fue convocado por el presidente Luis Abinader para tratar el tema de violencia de género y buscar soluciones efectivas contempladas en esta iniciativa del gobierno. Vamos a crear un cuerpo especializado en violencia de género. Un cuerpo especializado para dar seguimiento porque la violencia no tiene hora ni día, por lo que vamos a garantizar que los servicios estén disponibles y accesibles las 24 horas y de manera gratuita todos los días del año para la atención a toda mujer en situación o riesgo de violencia. Los niveles de violencia, las muertes cada año nos llevan a tener este cuerpo especializado, así como hay cuerpos especializados para otras áreas en el Estado Dominicano, para esta sería todavía de mucho más importancia. De su lado, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, explicó que este plan contempla seis ejes fundamentales. Este plan busca robustecer las capacidades del Poder Judicial para una respuesta integral a la violencia. Que nuestros jueces, juezas y fiscales dispongan de todas las herramientas necesarias, conocimiento y comprensión de la problemática de la violencia contra las mujeres que le permitan dar respuesta integral. Implementará también acciones para ampliar y mejorar la calidad de los servicios de atención emocional y psicológica, así como asesoría jurídica que se ofrecen a través de las oficinas provinciales del Ministerio de la Mujer en cada municipio y provincia del país. En el encuentro, además, firmaron el Convenio de Coordinación en la Prevención de la Violencia de Género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana, esto con la Unión Europea. El programa cuenta con un monto equivalente a unos 350 millones de pesos. Este programa, que se convierte en República Dominicana en el primer programa integral de prevención de la violencia basada en género, se alinea tanto a Plan de Violencia de Género, impulsado por el excelentísimo señor Presidente de la República, como al anteproyecto de ley de atención integral que se piensa someter próximamente al Congreso de la República. El plan contempla un programa de asistencia a huérfanos, de violencia a feminicidios, así como una campaña de información y sensibilización. Para Cuatro Redes Noticias, Joan Naváez. Les recuerdo que el maltrato no solamente es el físico, también el maltrato social, el maltrato psicológico, el maltrato que va mucho más allá y que muchas veces es peor que ese que se desarrolla en función de una agresión per se. Así que vamos a tomar eso en consideración, no solo por ser hoy y este día, porque a la mujer no hay que tocarlo, ni con el pétalo de una flor. Siempre lo escuché desde niño. Miren, hoy es 25, por supuesto, de noviembre. Se recuerda a las mariposas y en conmemoración a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional encendió las luces de color naranja en el Palacio Consistorial de Santo Domingo. Todo esto en apoyo a esta causa. Durante la actividad, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que la educación es la clave para evitar la violencia contra la mujer. Escuchemos. Que en nuestro día a día, las enseñanzas de Patria, de Minerva y de María Teresa, prevalecen. Hay muchas formas de violencia y la violencia física es una manifestación. Nosotros tenemos que estar continuamente alertas para poder identificar en nuestro día a día otras formas de violencia. América Latina es la segunda región que es más letal en ese sentido. Es decir, las mujeres, tanto en América Latina como en África, República Dominicana, también está dentro de los índices que marca la Unión Europea y también la ONU. Y queremos aprovechar la ocasión para nosotros hacer un llamado. Queremos recordarle a los hombres que ellos nacieron de una mujer. Que todos ellos nacieron de una mujer. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró que desde el Ayuntamiento se trabaja para mitigar el flagelo de la violencia contra la mujer, así como otros importantes problemas sociales. Piencias Front, J2 y Armada detienen un bote con ajo y cigarrillos en Montecristi. Los detalles los ampliamos en las informaciones desde la región norte del país. Luego de una ardua labor de inteligencia y persecución acuática, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SFRONT, de la Armada de la República Dominicana y del J2, mediante una operación conjunta, detuvieron esta madrugada en las cercanías de Punta Presidente, provincia Montecristi, una embarcación la cual transportaba ajo y cigarrillos. La embarcación tipo chapín, color gris, con dos motores, fuera de borda, marca Yamaha 60, modelo enduro, trasladaba la cantidad de 132 sacos de ajo con un peso aproximado de 22 libras cada uno, o sea, 2.904 libras, mientras también se encontraban 952 paquetes de cigarrillos, marca Capital 10x20 para un total de 190.400 unidades. El famoso roba la gallina de todos los carnavales del país, oriundo de Río Grande de Altamira, provincia de Puerto Plata, William Marte García, conocido como El Mello, pidió al gobierno una pensión solidaria y una vivienda. Dijo que hace la solicitud porque realmente lo necesita. En Mauval Verde, miembros preventivos de la Policía y del Ejército apresaron al médico Richard Bartolo Espejo Rodríguez por supuestamente causar traumas múltiples a su pareja sentimental, Jessica Jiménez, de 22 años de edad. Al momento de su detención, el galeno presentaba laceraciones en el rostro, cuello y tórax, acompañado de trauma en la pierna izquierda. Espejo Rodríguez fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado de presunta violencia de género, mientras la joven fue asistida en el Hospital Público Luis L. Bogart del municipio. Bien, y por acá me han traído como cada día el delicioso café. Quiero aprovechar para dedicarlo, a propósito del Día de la No Violencia contra las Mujeres, a aquellas mujeres dominicanas que no se quedan calladas ante un maltrato físico y que deciden denunciar a su agresor. Para todas ellas, el café de hoy. El presidente Luis Abinader aseguró que la unidad de propósitos y dedicación al trabajo empiezan a dar frutos y dice que lo mejor está por llegar. El presidente Luis Abinader aseguró que los avances logrados para evitar un desbordamiento del coronavirus, promover la reactivación económica y el empleo, junto a los esfuerzos por la salvación del año escolar, son frutos de la unidad de propósitos y el trabajo tesonero de los sectores nacionales más comprometidos con el futuro del país. El mandatario afirmó que a causa de las secuelas negativas del coronavirus a su llegada al poder, el país daba señales de parálisis y desesperanza, pero el dinamismo mostrado por las nuevas autoridades y el entusiasmo con que amplias franjas de la población han acogido su llamado al trabajo productivo y a la confianza de que saldremos adelante, están impulsando el milagro de la recuperación. Ese fue el mensaje que con diferentes matices repitió ayer el presidente en una intensa jornada que lo llevó a un acto, en que concedió el Premio Nacional de Periodismo a Miguel Franjur, director de Listín Diario. Presidió el lanzamiento de una producción de Juan Luis Guerra para impulsar la imagen nacional y a encabezar la entrega de galardones industrial 2020 de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el encuentro con los industriales, Abinadé señaló que no es casualidad su presencia en el evento, justo al cumplir los primeros 100 días de gobierno, ya que su administración camina de la mano con el sector empresarial a favor de la recuperación económica. Expresó que durante sus 100 días el gobierno no ha parado de trabajar para generar empleos de calidad, brindar nuevas oportunidades de crecimiento y demostrar que en nuestro país se puede crecer e invertir. Por eso, en nuestro gobierno, no seremos tímidos con los planes y proyectos para denomizar la economía. No vacilaremos en tomar medidas que promuevan oportunidades de crecimiento para los sectores productivos. Abinadé reconoció ante los industriales que durante el año se han presentado retos y situaciones difíciles, pero estamos demostrando que este país puede dar lo mejor de sí, cuando las circunstancias son adversas y nos unimos para superarlas. Estamos avanzando, pero lo mejor está por llegar, expuso el mandatario. En tanto, el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Barrancini, valoró en los siguientes términos los 100 días de gobierno del presidente Abinadé. Inspirando confianza, trabajando fuertemente para reactivar sectores que son los más afectados, como el turismo, trabajando fuertemente para reactivar la industria, como por ejemplo con la creación de la mesa de industrialización, y en fin, manteniendo la confianza en la economía y en el estado de la salud, teniendo la pandemia bajo control, que es fundamental para el desarrollo económico, y la paz y el bienestar social. Durante la actividad, los industriales expresaron la confianza en el porvenir del país. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Cambiamos de información y es que con una inversión de 2.500 millones de pesos, el ministro de Obras Públicas dejó iniciado en la Vega el plan de rehabilitación y ampliación de la autopista Duarte. En una actividad que contó con la presencia de las principales autoridades de la provincia sibaeña, el ministro del INE Ascensión dio inicio a la construcción del primer puente peatonal y de motores en el cruce de Soto. El Ministerio de Obras Públicas contempla construir un total de cuatro cruces o puentes peatonales y paramotorizados en las comunidades del cruce de Soto, bautizado como el Tramo de la Muerte, otros en Burende y el Huaco. Implementar un programa de emergencia de corto plazo que contempla construir cuatro puentes peatonales y de motores en los lugares de mayor concentración poblacional y ocurrencia de accidentes de tránsito de esta autopista Duarte, iniciando hoy, 24 de noviembre, ese tipo de construcción y la intervención en esta autopista Duarte. Además será reforzada la vigilancia e iluminación de esta importante vía. Actualizar y reforzar la iluminación de la autopista Duarte utilizando lámparas de alta intensidad y nos proponemos a mediano plazo transformar la autopista Duarte en una vía expresa. Pero ha venido a poner la gestión en el corazón de esta comunidad. Justamente en este punto decenas y decenas de humildes moradores de estas comunidades han quedado atrapados cruzando esa autopista Duarte. El presidente Luis Abinader, consciente de que una de las principales funciones de la administración pública es preservar la vida de sus ciudadanos, ha ordenado al Ministerio de Obras Públicas intervenir la que sin lugar a duda es la principal autopista de la República Dominicana, la autopista Duarte, que no solamente honra a nuestro padre de la patria, sino que comunica a la capital de la República, al Distrito Nacional, con el Cibao, atravesando provincias del sur como San Cristóbal, tocando Bonao, siendo punto de entrada de Sánchez Ramírez, de todo lo que es el Bajo Yuna, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Salsé, Hermana Mirabal, Santiago y todas las provincias de la línea de Oroeste. Durante la actividad, el ministro de Obras Públicas dijo que además serán eliminados los cruces improvisados para reducir los riesgos de accidentes de tránsito. Para 4RD Noticias, Joubert Quiscuante. Bien, un camión de basura en el Ceibo perdió los frenos y causó graves daños a una casa. Ampliamos la información en el resumen desde la región este del país. En el Ceibo, un camión del ayuntamiento cargado de basura, se le fueron los frenos e impactó una vivienda en la calle La Carrera del sector Villanene, causando graves daños a la estructura de la casa de madera. Según se informó, no se registró ninguna persona fallecida, mientras el chofer del vehículo resultó con heridas leves y fue atendido de inmediato en el hospital Dr. Teófilo Hernández. En La Romana, un hombre de 41 años, falleció ahogado en la playa Valle Ibe. Se trata de Samuel Breville, quien tenía residencia en la calle 15 del sector Villa Caoba del municipio Villahermosa. De acuerdo a declaraciones de un sobrino, el oxiso había llegado de la playa La Palmilla, próximo a la isla Saona, donde trabajaba como técnico de cámara de una compañía dedicada a grabaciones de juegos. El senador por la provincia de Atomayor, Cristóbal Castillo, sometió por ante el Senado de la República un proyecto de ley con el cual persigue sean declarados polos turísticos los municipios El Valle y Sabana de la Mar. En la pieza legislativa, el congresista sostiene que en los mencionados municipios están algunos de los más valiosos tesoros naturales del país, como el Parque Nacional Los Haitises, Paraíso Caño Hondo, Bahía de San Lorenzo, Las Cuevas La Arena, La Caverna y San Gabriel. Vamos a echarle un vistazo de manera actualizada a las informaciones que arroja el mundo. La Casa Blanca autorizó que Joe Biden reciba informes de inteligencia para facilitar el proceso de transición. Veamos el resumen internacional. En Estados Unidos avanza el proceso de transición a la administración del presidente electo Joe Biden. La Casa Blanca aprobó que el representante del Partido Demócrata comience a recibir informes diarios de inteligencia. La esperanza de un traspaso de poder rápido contribuyó a una subida histórica del índice bursátil Dow Jones, que superó la barrera de los 30.000 puntos. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación durante la represión a las protestas antigubernamentales en 2019, que culminaron con un saldo de 11 muertos y 1.340 heridos. Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad, dirigentes indígenas se congregaron frente a la Casa Presidencial en Guatemala, la antigua sede del gobierno y el Congreso, para exigir la renuncia del mandatario Alejandro Jean Matei y los diputados. Un Boeing 747 de la compañía British Airways, aparcado en el aeropuerto de Castellón, en la Comunidad Valenciana de España, desde mediados de agosto, se incendió y aunque el incidente provocó una intensa humareda, no causó heridos. La Universidad de Cambridge denunció como robados dos cuadernos de Charles Darwin, que desaparecieron de su biblioteca hace 20 años, uno de los cuales contiene su dibujo del árbol de la vida, convertido en el símbolo de la teoría de la evolución. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Regresamos al plano local. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional premió a dos jóvenes ganadoras de plata y bronce en el World Skill de Chile, en las áreas de ciberseguridad y también repostería. Yo conto a Paulino, conoce. Las jóvenes compitieron con representantes de Chile, Colombia y Ecuador en las áreas de ciberseguridad y pastelería. Esto tiene importancia para la República Dominicana. De hecho, ya nos están pidiendo los organismos similares a nosotros que coordinemos programas y programas para toda América Latina. Y en los planes de Infotec de los próximos dos años está la posibilidad de crear aquí en República Dominicana un centro internacional de formación técnica profesional. Para Nancy Castillo, de 18 años de edad, la situación sanitaria que vive el país no fue obstáculo para que ella se convirtiera en ganadora de medalla de plata en la prestigiosa competición. Fue una experiencia realmente muy bonita, fue bonita a pesar de todo porque Infotec siempre se encargó de nuestra seguridad, nuestra salud, nuestras atenciones y siempre fue atento con nosotros en cada cosa que necesitábamos o cada cosa que nos hacía falta. Mientras que Luz Vidal, de 21 años de edad, ganadora de plata en repostería, exhortó a los jóvenes igual que ella que buscan oportunidades a ser persistente en sus metas. Bueno, para mí ha sido algo sorprendente ya que me encanta la pastelería. Mi motivación es seguir hacia adelante, no quedarme aquí, seguir con mis sueños de tener mi pastelería y todo eso. Las jóvenes galardonadas además recibieron igual número de computadoras, así como la suma de 10 mil y 15 mil pesos. Para 4R de Noticias y Oconda Paulino. Me causa una gran emoción cuando los nuestros fuera de acá reciben reconocimientos de gran valía, de gran valía. Las autoridades dominicanas buscan establecer relaciones entre la zona fronteriza con Haití. Veamos los detalles a continuación. Autoridades locales y una comisión del Vice Ministerio de Políticas de Relaciones Exteriores Bilateral y la Dirección de Relaciones con Haití, desarrollaron una mesa de diálogo que busca restablecer el comercio en Elías Piña, preservando la salud. El objetivo es que las autoridades puedan tener un comercio, garantizar un comercio con seguridad y sobre todo que se garantice la salud. Para así de una forma poder presentar esos protocolos, que se nos permita abrir la frontera, pero de una forma segura con salud. La empresa de transmisión eléctrica dominicana puso en marcha el reinicio de los trabajos de construcción de la línea de transmisión a 138 kilovatios o ancho pedernales de unas 65 kilómetros de longitud, que reducirá el costo de la energía en la provincia, pedernales y comunidades aledañas. La Comisión de Control y Disciplina del Partido Revolucionario Moderno expulsó de la organización política a un exregidor del municipio Polo, provincia de Barahona, por haber agredido físicamente a miembros del comité municipal. La decisión de expulsar al regidor fue tomada luego de que la Comisión de Disciplina se reunió con carácter de urgencia para tratar las agresiones de César Morales Yapul al presidente municipal de la organización política en Barahona, Carlos Manuel Félix Tejeda. En el resumen del sur, para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Les invito a conocer la agenda del día, las informaciones que desde hoy miércoles 25 de noviembre y en lo sucesivo serán noticia. Estas son las actividades que serán noticias para este miércoles 25 de noviembre. A las 9 de la mañana habrá una rueda de prensa de Plan Internacional en la avenida Abraham Lincoln. A las 9.30 de la mañana será la rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano en su sede. A las 10 de la mañana será la visita del presidente Luis Abinader al Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. A las 10 de la mañana también será la inauguración de la Unidad Integral de Atención a Adolescentes en el Hospital Robert Reed Cabral. A las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19. A las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa de la Unión de Comerciantes y Empresarios MIPIMES en el Hotel Riazor. A las 11 de la mañana será la inauguración de la Unidad de Género Infantil en el Hospital Hugo Mendoza. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Nosotros somos acá como equipo, muy agradecidos, así que a través de la radio 96.1 Quisqueya FM y 98.5 para todo el país, Quisqueya FM por supuesto, nos han escuchado a través de la radio, un abrazo gigante a toda esa gente y por supuesto Canal 17. En nombre de todo este equipo, gracias. Nos reencontramos a la una de la tarde en la primera emisión. A continuación conectamos con el Ministerio de Educación en la sección Padres. Sean felices, hasta entonces. Este es el canal para padres de la Comunidad Educativa del Ministerio de Educación. Hola padres, madres, tutores, hola a todo adulto que está al cuidado de un niño, de una niña en este tiempo tan hermoso de aprender juntos en casa. ¿Cómo están ustedes hoy día? Suponemos que igual que nosotros.